La Presidenta Ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, presentó esta mañana un lote de 30 modernas ambulancias, totalmente equipadas con tecnología de punta, que serán utilizadas para el traslado oportuno de los pacientes críticos hacia los hospitales de Lima Metropolitana a fin de que reciban pronta atención médica. Molinelli adelantó que dos de las unidades serán destinadas a la atención de pacientes con sospechas de coronavirus, mal que viene afectando a diversos países del mundo y que ha causado el deceso de más de 3.000 personas. Durante la presentación, la funcionaria mostró la indumentaria que utiliza el personal de salud para realizar el triaje que consiste en un mameluco, visor protector, guantes y mascarilla N-95, con el sellado de bioseguridad correspondiente. Ante una sospecha de coronavirus se hace la prueba del hisopado. Una vez tomada la muestra, esta es trasladada en una caja hermética hasta el Instituto Nacional de Salud para la evaluación correspondiente, cuyo resultado se dará en un tiempo máximo de 24 horas, indicó. Anotó que existen 34 puntos establecidos en las redes prestacionales Revagliati, Almenara y Sabogal para el triaje. Además, se han habilitado los hospitales de salud Uldarico Roca, Villa El Salvador y San Isidro Labrador, Santa Anita, para la atención de casos confirmados de coronavirus.